Peter, es tu archivo. ¿Lo puedes leer? Es de tu madre. Mi querido Peter, espero el día en el que pueda regresar por ti y explicártelo todo. Eres extraordinario. Más de lo que imaginas. Te prometo que me verás de nuevo. En este mundo o en otro. O en otro. ¡Mitaoli! ¡Bienvenidos al país! ¡Bienvenidos al país de Nunca Jamal! ¡Bienvenidos al país! Bien, bien, bien. La princesa, supongo. Bueno, realmente solo soy un minero, pero agradezco el cumplido. Bishop. ¿Estás loco? ¿Has venido a matarme, Peter? Yo no creo en los cuentos de hadas.